¿Enrique Guzmán admite públicamente que le encantaría tener relaciones con una niña chiquita? Te cuento, esto es En la Chorcha. Hizo posta a través de posta. Hemos sido testigos de la declaración más aberrante y nefasta que un cantante haya dicho frente a los medios de comunicación. Ayer, mediante una rueda de prensa en la que se encontraban personalidades como Angélica María, Enrique Guzmán fue nuevamente cuestionado por una reportera al preguntarle sobre las nuevas acusaciones de abuso a una menor. Estas acusaciones también conllevan que existen pruebas como un video y unas imágenes, eso es lo que se rumora. Al momento de cuestionarle al cantante del rock and roll, su declaración fue sumamente desafortunada. Y es que, a pesar de que Enrique es una personalidad polémica, yo creo que no se debe de permitir que públicamente se admita tal aberración como el querer tener intimidad con una menor. También Angélica María está en el ojo del huracán, porque aunque se ve que no está de acuerdo con las declaraciones de su compañero en la rueda de prensa, al final, yo no sé si por nervio lo abraza. Aunque las declaraciones de Enrique tienen un tanto el tono sarcástico, esto no se debe de permitir. ¿Tú qué opinas? ¿Será acaso que Frida Sofía siempre no estaba equivocada? Vamos a escuchar y ver estas declaraciones que a todos nos han dejado con un muy mal sabor de boca. ¿Cuál? ¿Tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tendría relaciones con una niña chiquita. Me encanta. Este, un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana rock and roll. Con todo respeto, se me hace una falta de respeto cambiar el...